Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! Rafinha para gritarlo bien fuerte al minuto de juego, quedó muy mal parado el equipo de Company También a Chica, también hacia la mitad del campo se va a esa línea y pico militado, corrió brasileño para el gol El mejor que tiene el Barça hoy, el capitán, lo dejó fuera de Fokanoijer y tiró a portería vacía Barça arriba, Barça uno, Bayern cero, Rafinha el minuto de juego Mira la defensa Balboa, mira la defensa de ellos Nos sorprende, pero es que la defensa del Barça había salido súper adelantada El pase de Fermín, el pase de Fermín, bien Yo creo que no es fuera a juego Yo creo que no es fuera a juego Es correcto La defensa muy adelantada, se va Rafinha en cara y aguanta muy bien Se bien aguanta Rafinha Los de siempre, Yamal Lewandowski y Rafinha Con el balón, Iñaki Peña, ahí está vestido de naranja, la deja para Íñeco Martínez El pueblo está muy metido, la mete por la parte izquierda para Alejandro Valde La dejaba arriba cuando con Lewandowski Que la metía, ahí está Lewandowski, que la deja para Rafinha, Rafinha, Rafinha En cara de Manuel Meyer Se ve a Sescora, tira – gol- brave igual – Gol, 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 Rafael Díaz, Rafinha, el contragolpe por el centro, fenomenal la transición para Rafinha, que se va como una bala por el centro, se escora, se va del portero, de Manuel Neuer entre capitanes andaba el juego, se escora como dijo, y bate al Bayern de Múnich, minuto y medio, ahora casi de juego, esta primera parte ya gana el Barça, pasa uno, Rafael Díaz, Rafinha, Bayern de Múnich 0. El partido prometía goles, pero es que antes del primer minuto, en el segundo 57, barca el Barça el primero, ha ido a presionar arriba a lo loco el Bayern, vamos a lo loco, como le gusta hacerlo, y Rafinha solito en la zona central, se ha plantado solo delante de Neuer, yo creo que es posición correcta, así que dejarán sacar, cae el primero Joan. Cuidado con esta, atención, Müller lo dobla, Guerrero para adentro, Müller le hizo la seña, va para Ulisse, se cerró el zurdo, va el francés, la dejó para Müller, espira en el área a Kane, centro peligrosísimo para Kane, gol, 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 el Bayern Múnich, Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, cara, en la nueve y medio, empata el partido, Manjué, el centro de derecha de Müller, Kane de cabeza infalible, Barcelona 1, Bayern Múnich 1. Ahora no vale y no lo puede demostrar, yo sí. La red, déjame ver, a ver si hay fuera juego. Déjame ver si hay fuera juego. Sí, sí, sí. No, no, no… Con el hombro. Con el hombro y fuera juego. Espera, espera. ¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego! Josep, pues con más motivo… Ya lo dije. Con más motivo lo puedo decir. Porque iba a esperar a que acabara la jugada. O cambia a Flick y se da cuenta de que no puede seguir jugando con la defensa tan adelantada… O será un error mayúscula. Fuera el juego. Pero habéis defendido… Mariela, acción. Fuera el juego. Fuera el juego. Levanta la mano, Vincic. En este sentido, Jota ha decidido que el estilo de Flick… No, no, no. Estuvimos hablando el domingo. ¿Te acuerdas el domingo que dijimos que contra el Madrid era un suicidio? Sí. Y empezaron a decir… No, porque es el estilo. Es imposible. Jota no es el estilo. Jota dijo… No va a cambiar el estilo. Esto no es el estilo. El estilo no puede ser un partido así. Tim, yo te digo lo que dijo el que tienes a tu derecha. Que decía que no, que no. Que eso es el estilo de Flick. Estoy enamorado de este estilo. No se puede jugar así, Jota. Estoy enamorado de este estilo. Es una locura, hombre. Jugando así nos metieron otros. Es una locura. Se trata de coherencia. Se trata de coherencia. Que tú no puedes tener la defensa tan adelantada, te están matando. Además, del rival que tiene enfrente, es que físicamente el Bayern son… Vamos, son atletas… No lo sé. Aviones. Son… Vamos, son… Aviones. Son… Aviones. Los dos equipos están con… Los dos equipos están con muchísima intensidad. Ya, pero ya hemos… Porque yo veo al Barça también que no paran. Sí, sí. Pero hemos nivelado el partido. Pero tengo la sensación… Tengo la sensación… De que el gol está más cerca al Bayern. Que genera mucho más peligro el Bayern. El Barça… Apenas… Yo igual, ahora mismo uno que otro, ¿eh? Lo que me preocupa… Lo que me preocupa es que desde el minuto… Mira, mira, mira. La bin para Fermín. Se pasó Kimiñáez. Llega Fermín. Se pasó el Bayern Borja. Gol, 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 gol. 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 Gol, Gol. Gol, Gol. Gol, Gol, Gol. Gol, 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 Gol. Gol, Gol, Gol. Gol, Gol, Gol. Gol, Gol. Gol, 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 Gol. No pasó nada, le piden falta solo el coreano, que se duerme. El coreano se duerme, Kim Min-Jae, Fermín. Fermín, espectacular, estuvo muy ágil, muy rápido, ganó la posición. La toque y después le queda Lewandowski ante una falla también de Manuel Neuer. Define Lewandowski. Farsa 2, Bayern 1. A ver si Fermín nos faltan. ¡Nada, nada, 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 nada. Siga. La mano, la mano. Eso es falta. Es más listo. Eso es falta. Eso es falta. Nada, nada, nada. Gol legal. Aquí dependerá de lo que le digan desde arriba. Gol legal. Eso es falta, por favor, eso es falta. Dependerá de lo que le digan. Le toca levemente, Fernando. ¿Cómo va a hacer falta eso? Para mí es una jugada gris. Le toca… Gris, para ti no la va a pitar. Rafa Guerrero, Rafa. Para mí no le desequilibres, aquí es fútbol. Para mí es gris, exacto. Si pitamos eso, es otro deporte. A ver, Soria pita falta. Si lo pita… Pero una pregunta. Si lo pita… Sí, pero en el área pitarías penalti. Si lo pita es falta. En el área pitarías penalti. Ah, muy buena. Ah, pues hay un gol. Lewandowski… Gol, 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 gol. No se quejan los jugadores del Bayern de Múnich de una falta previa. El balón de Fermín para Lewandowski, que marca para el Barça en el minuto. 36 de juego de esta primera parte. Levy, 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 Levy roba Lewandowski. Y Barça 2… Bayer de Múnich… Kona… Sigue la película del oeste, la película de tiros. Lewandowski a sus ex… Y lo ha celebrado, ¿no? Joan Baquillos… Por supuesto, por supuesto. Sigue el duelo de pistoleros en este partidazo en el Estadio Olímpico de Montjuic. No ha desaprovechado su oportunidad Lewandowski, que se encontró con un balón ahí, botando en el interior del área. Prácticamente solo lo ha tenido que empujar. Marca el polaco, que se va a los 14 goles esta temporada. Perdemos a la milla mal artista, lo estamos perdiendo. Ya, demasiado. Para hacer jugadas bonitas, pero en un sitio en tierra a nadie. Hacer jugadas muy bonitas en tierra a nadie. Está muy atrás. Hoy no le toca. Porque es más sacrificado el apóstol. Más sacrificado. Pero de arriba no se está viendo a nadie el Barça. Yo quiero a los artistas siempre. Sí, pero de arriba no se está viendo a nadie el Barça. Al final están todos trabajando atrás. Fermín el que más está luciendo, digamos. El equipo de obreros. El artista, siempre. Lo que toca. La cambia… Buena bola para Rafinha, por la izquierda. Vaya, vaya, vaya. Rafinha con la pelota por aquí abajo. Rafinha se metió en el atiro con derecha… ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Rafa! ¡Gol! 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 ¿Cómo está Rafinha, macho? ¿Cómo está Rafinha, macho? Está, que se sale. Rafinha on fire, Rafinha on fire. Enciende Montjuic. El brasileño, el capitán con derecha entrando por la izquierda. ¡Qué golazo! Inatajable para Neuer que voló y nunca llegó. El cambio de orientación de Casado, un lujo para el inicio de la acción que la siguió. Rafinha que enganchó para dentro ante la marca de Rafael Guerreiro. Y definió con derecha. ¡Qué golazo! 45 minutos, Barça 3. ¡Gol! ¡Qué pase de Casado para Rafinha! ¡Qué pase, qué pase! Rafinha, Rafinha puede encarar a Guerreiro. ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tiempo esta primera parte con el golazo! ¡Vaya pase de Marcasado! Desde la derecha, 40 metros a la izquierda para Rafinha. Se va de Guerreiro. Y marca a la izquierda de la portería de Manuel Neuer a media altura. Marca Rafinha. Barça 3, Barça 3, Barça 3. Barça 3, Bayern de Múnich 1.